¡Bien y bien y bien mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk Ya están aquí, ya tenemos los primeros spoilers de la próxima colección de Magic the Gathering que saldrá ni más ni menos que el 8 de julio, es decir, aún queda más de un mes y medio pero ya tenemos las primeras cartas que nos han querido publicar, nos han querido mostrar la colección, bueno, es una colección además muy especial, es el primer crossover de la historia de Magic porque no sé si lo sabéis, pero Magic pertenece a una empresa que se llama Wizards of the Coast y esa empresa también es la propietaria del juego de rol más famoso de la historia Dungeons & Dragons, Dragones y Mazmorras Bueno, pues como digo, en ese 8 de julio sale la nueva colección de Magic que va a estar inspirada en este universo de Dungeons & Dragons y el nombre de la colección es Adventures in the Forgotten Realms es decir, Aventuras en los Reinos Olvidados que es su traducción literal al español porque es un juego de Dungeons & Dragons que ya existe y que se llama de esa manera en español, de estar traducido es decir, aunque no hay traducción oficial del juego de cartas sí que hay traducción oficial del juego de rol y es exactamente igual, Adventures in the Forgotten Realms Aventuras en los Reinos Olvidados y tenemos ya las primeras cartas de esta nueva colección Los amantes de Dungeons & Dragons, los amantes de los juegos de rol estáis de enhorabuena, muchas de las cartas que vais a ver supongo que os sonarán, que conoceréis los personajes o la ambientación de hecho creo que una de las claves de esta colección va a ser esa, la ambientación y bueno, deseando que llegue ya a nuestro queridísimo Magic Arena y podamos empezar a disfrutarlo pero no me enrollo más vamos con las cartas, vamos con ellas tenemos... bueno, tenemos ya unas poquitas vamos a comenzar... están en inglés, ¿vale? pero voy a intentar ir traduciéndolas sobre la marcha por si no lo manejáis bien en inglés por Table Hill Hall no voy a traducir más que simplemente por un manablanco, un artefacto cuando entra en juego exilias un permanente, ¿vale? o exilias, un permanente objetivo que no sea tierra de un oponente que tenga coste 2 o menos, ¿vale? hasta que el por Table Hall abandone el juego ¿vale? es una especie de... a ver, lo de destierro hay muchas cartas de este estilo de cuando entran en juego exilen algo y si por lo que sea me lo destruyen me lo suben a la mano lo exilian... si sale del juego ese permanente vuelve esta carta es tremendamente buena pero es mejor en formatos más antiguos ¿por qué? porque cuanto más antiguo es el formato más baratas son las criaturas y mejores de mejor calidad normalmente, ¿vale? estoy generalizando en estándard esta carta es buena igualmente ¿vale? o sea, es decir por un solo maná poder, digamos cargarte una criatura de coste 2 o un permanente de coste 2 o menos del rival es bastante buena esta carta es buenísima de hecho es buena pero es mejor en formatos más antiguos que en formatos modernos como digo vuelvo a insistir en formatos antiguos hay montones de cartas de coste muy bajo muy poderosas en cambio en los formatos nuevos las cartas más poderosas además es una cosa que es evidente y que sabemos las cartas más poderosas tienden a ser de costes más altos ¿cuáles son las cartas más poderosas de estándard? por ejemplo ahora mismo el dragón del puente dorado que es un coste 5 los ultimatums que son costes 7 por poner ejemplos simplemente yo que sé Anax coste 3 Filoascuas coste 6 es decir el portable hole en estándard o en histórico va a tener un impacto más reducido no quiere decir que no sea buena creo que sigue siendo buenísima porque rompe o sea rompe no exilia montones de permanentes que hay de coste 2 o menos como por ejemplo el tomo de pierdementes se llama así ¿verdad? el tomo de que cuesta 2 que el artefacto que robas cartas y tal ¿no? y bueno exilia permanentes de ese estilo por ejemplo también también el refugio del saucelovera el encantamiento este encantar tierra que da un bosque un maná verde extra a la tierra cuando la giras o sea exilia un montón de permanentes super baratos buenos como por ejemplo también campeón ferviente o ladrón de los ricos por ejemplo o sea esta carta se va a jugar hasta la saciedad en estándard y en histórico pero es que es aún mejor si hablamos de formatos más antiguos modern, legacy y vintage ¿no? una carta buenísima y además es infrecuente ¿vale? poco común como tiene que ser esta carta si le llegan a sacar rara o mítica habría sido para enfadarse porque tiene un efecto que típicamente es común o infrecuente lo que pasa es que es muy buena ¿eh? muy muy buena empezamos con cartonazo Dungeons & Dragons siguiente carta Lolth Spider Queen me imagino que es un personaje de Dungeons & Dragons yo no tengo ni idea así que pido disculpas pero bueno es un planeswalker de coste 5 que entra con 4 contadores de lealtad y que cuando una criatura que controles muera le pones un contador de lealtad a Lolth ¿vale? o sea este Lolth va creciendo a medida que tus criaturas mueren además de sus sus habilidades ¿no? vale si os fijáis ninguna habilidad suma contadores en Lolth así que todas bajan o no bajan como esta de aquí por 0 contadores de lealtad robas carta y pierdes vida está bastante bien ¿vale? primer turno lo juegas entra con 4 y robas carta aunque pierdas una vida no es tan grave robar una carta se sustituye a sí mismo según lo juegas con menos 3 crea 2 tokens 2, 1 con amenaza y alcance o sea decir amenaza que no pueden ser bloqueados por solo una criatura reach alcance que pueden bloquear criaturas voladoras esos tokens bueno el menos 3 está bien pones un par de criaturas y luego el menos 8 si llegásemos a él dice que ganas un emblema es decir para el resto de la partida una una ficha que indica para el resto de la partida que siempre que un oponente recibe daño por una o más criaturas que tú controles ese jugador pierde vidas si ese jugador perdió menos de 8 vidas este turno pierde la diferencia es decir básicamente que si le has pegado de 1 de daño y activas ese menos 8 bueno con ese emblema en juego quiero decir pierde 8 vidas en total o sea básicamente siempre que le hagas daño el oponente va a perder 8 vidas al final del turno siempre es al final del turno ¿verdad? no no es al final del turno me lo he inventado es siempre que un oponente recibe daño de combate el daño de combate es el daño que hacen tus criaturas en la fase de combate así que si le haces menos de 8 daños va a perder 8 de daño ¿vale? el pego con un 1-1 pierde 8 vidas y ya está siempre ¿vale? de hecho lo que hace es recibir un daño y perder vidas por la diferencia hasta 8 o sea recibiría un daño y perdería 7 es que quería explicarlo bien porque hay matices de reglas ahí ¿vale? y por eso me he dado muchas vueltas aquí a ver no creo que sea un buen planeswalker ¿vale? o sea esto no lo veo jugable en ningún sentido en construido realmente no lo veo una buena carta y quizás el único mazo que podría explotar este lolz Spider Queen es un mazo de tokens un mazo de pestes que están bastante fuertes no son jugables no son competitivos todavía en estándar pero cuando rote estándar en septiembre es posible que el mazo de pestes sea bueno y lolz Spider Queen la reina araña podría entrar en ese mazo de pestes ¿no? está bastante bastante orientada parece a ese tipo de mazo Power World Kill ¿vale? por 2 instantáneo destruyes una criatura que no sea ángel que no sea demonio que no sea débil ¿cómo se llaman débil en español? débil 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 no me acuerdo cómo llaman a los débiles en español demonio no sé bueno y que no sea dragón ¿vale? o sea la verdad es que este removal es bastante bueno sí es cierto que no mata ángeles no mata demonios hay algún ángel hay algún demonio en estándar en histórico pero hay muy poquitos débiles también hay dragones la verdad es que sí que hay algún ángel algún demonio algún dragón va a haber alguna ocasión en la cual no vas a poder matar la criatura pero en líneas generales esto es un removal instantáneo por coste 2 que mata prácticamente cualquier criatura se va a jugar vamos se va a jugar lo que pasa es que hay tantísimos removal es verdad que bueno pues es otro más a la colección hay tantos y tantos tipos y tantas formas que simplemente es uno más que yo creo que algo de juego verá salvo salvo que el metajuego se llene de sobre todo de dragones gracias a la colección de dragones y mazmorras cuidado porque ahí podría ser bastante mala esta carta si hay muchos dragones borpal sword por uno negro es un equipo que da más 2 más 0 y toque mortal a la criatura es decir que si dañas a una criatura se muere siempre sea el daño que sea el que reciba y siempre que sea mayor que 0 claro el daño y que se equipa solamente por 2 de mana vale o sea se juega por 1 se equipa por 2 en una criatura tuya da más 2 más 0 y toque mortal y tiene una habilidad extra y la habilidad es si pagas 8 hasta el final de ese turno la criatura equipada tiene que si daña al rival ganas la partida automáticamente esta habilidad no es la primera vez que la vemos en la historia había una criatura que yo creo que era de era de embestida ¿no? de embestida Feige ¿os suena a Feige? en una criatura que por 6 creo que era un no me acuerdo la fuerza y resistencia creo que era 6-5 puede ser bueno por 6 era un bicho que pegaba 4 o 5 o 6 algo así y que si tus criaturas hacían daño al rival perdía la partida automáticamente y Feige era mucho mejor que esta Vorpal Sword así que esta carta no es buena ¿vale? no es buena juntar 8 de mana es muy complicado si tienes 8 de mana y tienes un mazo de criaturas con equipos ya deberías haber ganado la partida si no la gana todavía no la vas a ganar gracias a esta carta probablemente ¿vale? de momento he visto dos cartas buenísimas Portable Hole y Power World Kill me parecen muy buenas las dos sobre todo el Portable Hole y luego otras dos cartas que sí con un potencial grande para combinarlas en ciertas estrategias sobre todo Lolth Spider Queen y este Vorpal Sword ni para un MEDEC Prosperus Inkkeeper oye esto de Inkkeeper Inkkeeper es extremo duro es extremuro ¿verdad? o sea el posadero de extremuro que yo siempre llamo posadero de extremo duro es Inkkeeper ¿verdad? escrito de esta manera exactamente el guardián de la puerta ¿no? bueno no sé si guardián de la puerta es bueno de extremuro de más allá del muro es que la traducción al español que han hecho del posadero de extremuro extremo duro para los amigos ¿vale? pues tenemos el Prospero de extremo duro a partir de ahora por dos es un 1-1 es un Halfling o sea un mediano ¿no? se traducirá como eso ¿no? un ciudadano mediano ¿vale? el caso que me enrollo me voy por las ramas con unas tonterías cuando entras en juego creas un token de tesoro un token de tesoro es un artefacto que puedes girar y sacrificar para dar un mana de cualquier color siempre que una criatura entre en juego bajo tu control ganas una vida este bicho es bastante bueno es para Soul Sisters para Soul Sisters otro bicho más para Soul Sisters es verde no es blanco como las Soul Sisters como las las clérigos estas que cuando entra una criatura en juego bajo tu control o del rival ganas una vida y esto es solamente con criaturas bajo tu control pero es un bicho más que sumar a las estrategias de ganar vidas ¿se jugará? yo creo que no yo creo que hay otras criaturas mejores para ganar vidas sin ir más lejos por ejemplo Daxos en blanco a ver lo que le salva es que está en el color verde y el color verde no tiene criaturas de este estilo o tiene muchas menos entonces bueno y además que por una ficha de tesoro es un acelerador de maná la verdad es que tiene un poco de los dos mundos del mundo de ganar vidas y del mundo de la aceleración de maná la carta es buena no creo que se vaya a jugar en construido pero nunca se sabe no creo que los tipos de criaturas van a ser relevantes Halfling y Citizen salvo que a ver haya muchísimos Halflings en en Dungeons and Dragons si haya un mazo tribal de Halflings que lo dudo no creo que la carta vaya a ser buena a ver tenemos aquí a Bruinor Battlehammer por 4 es un 5-3 enano guerrero por cierto o sea buenos tipos de criatura y dice que cada criatura que controlas gana más 2 más 0 por cada equipo anexado a ella o sea poco relevante porque lo más probable es que tus criaturas no tengan equipos anexados es difícil que se anexen y el caso es que dice que puedes pagar 0 para anexar equipos a tus criaturas y esto cuando lo ves piensas en el martillo este que da más 10 más 10 pero que cuesta 1 jugarlo y 8 equiparlo pues con Bruinor lo equipas por 0 y das más 10 más 10 a una criatura creo que el Bruinor este no es muy bueno es para memedex de enanos o memedex de equipos locos como el del martillo ¿no? Drizeth Dourden creo que este es un personaje importante de Daños and Dragons no tengo ni idea ¿vale? ya sabéis que no sé absolutamente nada de Daños and Dragons pero he leído por ahí como que oh Drizeth oh la gente decía oh Drizeth sacan a Drizeth oh sacan a Lolth oh sacan a Tiamat que ahora hablaremos de él bueno por 5 es un 3-3 con dañar 2 veces es elfo por cierto ojo dañar 2 veces es una habilidad muy importante ojo que cuando entra en juego crea un 4-1 arrolla un gato 4-1 que arrolla o sea esta carta es un 2 por 1 ya es buena por 5 un 3-3 y un 4-1 ya es una carta con potencial de construido y si eso le sumamos que el 3-3 tiene dañar 2 veces y que el 4-1 tiene arrollar vale y que además queda texto siempre que una criatura muera cualquier criatura del rival o tuya si tiene una fuerza mayor que Drizeth aquí lo que me extraña por cierto una pequeña cosa que os quiero comentar es que la carta se llama Drizeth do Urdem vale y aquí en el texto dicen hacen referencia a la propia carta pero diciendo solamente la palabra Drizeth en Magic no suele ser así en Magic en los textos de las cartas siempre hacen referencia al nombre completo de la carta yo ya entiendo que al ser Dungeons & Dragons parece que han cambiado esta esta nomenclatura esta forma de hacer las cosas hacen referencia a Drizeth refiriéndose al nombre propio de la propia carta a mi no me gusta prefiero que se refieran a la carta completa porque si en un futuro sacan una carta que se llama exclusivamente Drizeth diréis ah eso no va a ocurrir porque no mira Tiamat Tiamat a secas es raro porque las criaturas legendarias siempre tienen como un nombre y luego un extra por ejemplo Bruenor Battlehammer Drizeth D'Ourden Tiamat a secas ¿sabéis a lo que me refiero? que aquí pone Drizeth a secas refiriéndose a esta propia carta bueno se entiende pero a mi me choca esta nomenclatura de las cartas bueno pues pones un número de contadores más uno más uno sobre Drizeth refiriéndose a este Drizeth D'Ourden supongo supongo salvo que salvo que saquen luego alguna aclaración sobre este texto o sobre las reglas de las cartas o sobre los textos los nombres de las cartas o algo y yo aquí estoy equivocado puede ser pero a priori a día de hoy con la poca información que tenemos es tal cual os digo creo que hacen referencia diciendo Drizeth a la carta esta Drizeth D'Ourden si fuese Legendary Creature y fuese Drizeth ¿vale? de tipo o de subtipo o lo que sea o de super tipo también lo entendería pero no hacen referencia a Drizeth en el tipo de carta ¿no? bueno pues bueno igual a la diferencia o sea que si muere un 8-8 le pones 5 contadores más uno más uno al Drizeth creo que esta carta es buena el problema el problema el problema es ¿qué mazo quiere una criatura de coste 5? que al fin y al cabo solamente son si son dos criaturas y que pegan bastante pero solo son criaturas que pegan bastante ya está entonces ¿qué mazo va a querer jugar esto? ¿en qué mazo va a poder encajar? la carta es muy poderosa el problema es ¿en qué mazo encajaría? a día de hoy en Magic esta carta incluso es dudosa de jugar en algún mazo en cambio si vamos a Magic al Magic lo digo siempre al Magic de hace 10, 15, 20 años esta carta sería una locura absurda sería la mejor carta de la historia hasta ese momento prácticamente ¿no? y a día de hoy una carta de coste 5 que entre un impacto real en mesa sí pone dos criaturas pero bueno ¿qué? dos criaturas sabes que el rival te las va a matar de alguna manera o va a tener criaturas incluso mejores en mesa ¿no? hoy en día estas cartas parecen tienen mucho poder pero se quedan fuera de los formatos construidos porque hay cosas mucho más poderosas desgraciadamente lo que decimos siempre de la escalada de nivel de poder bueno vamos a la siguiente carta me parece buena pero es que no veo el mazo en el que pueda ser jugable Prospero sin Keeper la veo buena y en esta sí que veo mazos en los que puede ser jugable el problema es que veo que ahora de día de hoy cartas como esta quizás mejores veo difícil que encuentre un mazo en el que se haga un hueco ¿no? y aquí el problema es que no existe un mazo para esta carta directamente para esta sí que existen mazos pero para esta ni existen ¿no? este va para Soul Sisters de Ángeles o algo así de histórico fácilmente o algún mazo de ganar vidas de estándar que se pueda crear un poco gracias a este tipo de carta pero es que esta la veo más difícil incluso creo que es mejor carta fijaos lo que os digo Drifted creo que es mejor carta que el el no que el próspero de extremo duro extremo duro la veo mejor pero la veo menos jugable ¿entendéis? un poco bueno vamos a por Tiamat Tiamat cuesta 7 uno de cada color y otros dos adicionales de cualquier color es un dios dragón ¿vale? escritura de dios y es un 7-7 por 7 de mana que vuela ¿vale? hasta ahí normal a ver el texto cuando entró en juego si lo jugaste si lo cast quiere decir lanzaste es decir si lo jugaste desde tu mano o desde cualquier sitio pero pagando su coste o pagando un coste o lo que sea si lo lanzaste jugándolo quiere decir no reanimándolo desde el cementerio o poniéndolo gratis desde la mano por alguna habilidad o lo que sea dice que buscas en tu mazo hasta 4 ¿cómo? ah no lo he leído mal hasta 5 no sé por qué he leído 4 hasta 5 dragones que no se llamen Tiamat que tengan nombres diferentes los muestras y los pones en tu mano y barajas el mazo o sea que por 7 pones un 7-7 que vuela pero lo importante es que buscas 5 dragones o sea es como un roba 5 robas 5 y encima 5 las 5 que tú quieras 5 dragones de nombres distintos para hacer un mazo de dragones loquísimo a ver obviamente estamos con lo mismo de siempre esta carta tiene un poder loquísimo pero no se va a jugar no hay mazo que pueda jugar esto pensad una cosa no la puedes no puedes hacer trucos no puedes reanimarla desde el cementerio para usar su habilidad de buscar 5 dragones por tanto ahí ya pierdes la habilidad ya pierdes la gracia tienes que jugarla desde la mano pagando 5 manas uno de cada color ¿vale? pagando 7 de mana que es muchísimo lo mismo que cuesta en Ultimatum para jugar un dragón 7-7 si te pones 5 dragones en mano pero están en tu mano para ponerlos en juego de nuevo o sea para poder utilizar esos dragones tienes que jugarlos y generalmente los dragones son caros que vas a jugar un dragón por turno es decir este Tiamat tiene un poder loquísimo brutísimo altísimo una de las cartas más poderosas de la historia también por todo lo que hace y tal pero quizás sea mejor carta el por table hull que es mucho más sencillo que se juega por un único maná y que tiene un efecto inmediato sobre la partida que es exiliar un permanente al rival de coste 2 o menos que no sea tierra veis a lo que me refería de poder muchísimo poder pero jugabilidad es jugable el Tiamat es posible que no se llegue a jugar nunca eso sí la carta mola muchísimo para un mazo de dragones y ya está no sabemos más que estas 8 cartas que os he mostrado son las 8 cartas que conocemos de años and dragons hasta ahora nos han revelado también las 5 tierras básicas llanura isla pantano montaña y bosque que tienen una novedad la novedad es que hasta ahora jamás las tierras básicas habían tenido texto de ambientación es la primera vez en la historia que les ponen un texto de ambientación como podéis ver cada una de las cartas tiene un texto de ambientación ¿por qué lo han hecho? lo han hecho en esta colección porque Dungeons and Dragons es un juego de rol por tanto la ambientación es crucial y les ha parecido original les ha parecido divertido bonito ponerle un pequeño texto de ambientación a las tierras básicas de la colección lo cual a mí me parece correcto me parece buena idea es irónico porque hace hace 3 o 4 años Mark Roswater que es el director de desarrollo y diseño de Magic es la cabeza pensante detrás de las colecciones es el que lo el que lo dirige todo es un genio realmente es una maravilla leerlo tiene un blog súper chulo se llama Blohatog buscadlo o pone Mark Roswater en Google os va a salir su blog Blohatog en el cual bueno pues postea sus artículos responde preguntas de la comunidad es una maravilla leerlo ¿vale? porque es la persona que más sabe de Magic seguramente y más sabe de diseño y desarrollo de cartas y hace a ver lo que pasa es que Mark Roswater es un genio y es una máquina y tal el problema es que tiene una empresa por encima que le dice lo que puede hacer lo que no puede hacer lo que puede decir lo que no puede decir y se nota que a veces a veces entra en contradicciones porque no le dejan hacer lo que él quisiera y porque el dinero manda ya lo sabéis bueno pues el caso es que hace unos años hace 3 o 4 años Mark Roswater en una pregunta que le hicieron precisamente le preguntaron que si nunca va a haber textos de ambientación en las tierras y él dijo no jamás va a haber textos de ambientación en las tierras porque tal cual no sé qué tal y entonces claro hace 2 o 3 días en Twitter le dijeron oye Mark Roswater tú dijiste hace 3 o 4 años que jamás iba a haber texto de ambientación en las tierras básicas porque no queríais escribir ese texto porque no queríais no sé por qué motivos daba el que fuesen y también yo lo veo correcto igualmente porque esto es una excepción ¿vale? es decir no creo que aquí Mark Roswater sea contradicho ¿vale? sino que simplemente lo que ocurre es que esta colección en particular pide este texto de ambientación y aquí está y va a ser una excepción y nunca más veremos otra vez un texto de ambientación en las tierras así que me parece perfecto y de todas maneras si ponen textos de ambientación a partir de ahora en todas las tierras básicas de todas las colecciones tampoco pasa nada no nos vamos a morir por ello que más da ¿no? así que lo veo perfecto ninguna pega ningún problema con esto así que nada más primeras cartas de Dungeons & Dragons la próxima colección de Magic que sale el 8 de julio de momento yo de las 8 primeras cartas que nos han traído veo 3 bastante buenas el Portable Hole el Power World Kill y el Prosperous Sin Keeper las 3 cartas que me parecen bastante buenas la más jugable de las 3 creo que es el Portable Hole que además va a dar el salto a todos los formatos prácticamente la segunda mejor el Power World Kill que en el fondo es otro removal más hay muchos removals veremos depende del metajuego ¿vale? porque si estás en un metajuego lleno de ángeles demonios devils y dragones pues no juegues esta carta claro y la siguiente la tercera mejor carta para mi gusto el Prosperous Sin Keeper que ya digo que va a depender de si hay mazos que puedan aprovechar sus habilidades son buenas ¿vale? su habilidad de siempre que otra que te lo entre en juego bajo tu control ganas una vida es muy buena habilidad lógicamente pero hay otras cartas que ya hacen cosas similares lo hacen en el color verde no en el blanco pero tiene otra habilidad muy buena que es que te acelera te pone una ficha de tesoro cuando entras en juego y eso es bastante poderoso hay cartas poderosas Lolz me parece que es una carta jugable yo creo que esta carta puede llegar a ver juego en mazos de tokens el mazo de pestes que os estaba comentando veo el Tricep de Orden tan poderoso que podría llegar a ser jugable en un mazo verde-blanco agro ojalá haya mazos verde-blanco agros ojalá baje para que esta carta sea jugable en estándard a día de hoy tiene que bajar el nivel de poder tiene que rotar estándard en septiembre y ver si hay mazos normales mazos que se puedan permitir jugar en el quinto turno dos bichos y dar turno al rival como si no pasase nada a día de hoy tú no puedes hacer eso en estándard un quinto turno es crucial y tienes que jugar una carta que realmente tenga un impacto en mesa relevante pensad que a día de hoy en estándard en el quinto turno te están tirando ultimatums ¿vale? es ultimatums de Sultai que te gana la partida en ese momento ¿no? prácticamente ¿no? o en un quinto turno un mazo de bribones te está contrarrestando un hechizo y robando cuatro cartas hay muchas ocasiones cosas parecidas a eso o matando una criatura y robando cuatro cartas y estas cartas están lejos de ese tipo de cosas ¿no? o en el quinto turno una mono roja te está poniendo una filoascua en un anax y pegándote de 20 con ese anax ¿vale? para que os hagáis una idea de por qué esta carta ahora mismo a día de hoy no es buena no es jugable en estándard porque es que se la comen los demás mazos o una white winning en el quinto turno te ha matado ¿no? por ejemplo una mono blanca agresiva ¿no? o una borosciclo te hace en el quinto turno te pega con su zorrito 8-8 y en el quinto turno y te tira además un resplandor del ceniz de 6 o de 7 te hace un drenar vida de 6 o de 7 ¿no? y el Tiamat no lo veo jugable directamente ¿vale? y el Uruner este para un Memedek también igual que Tiamat o igual que el Porpal Sword en cualquier caso creo que para comenzar los spoilers las cartas están bastante bien las veo divertidas las veo bonitas y bueno es un buen comienzo ya digo de ambientación para los amantes de Años and Dragons lo vais a disfrutar muchísimo y empieza bien yo creo que empieza bastante bien así que nada más espero que el vídeo os haya gustado estaremos atentos a los próximos spoilers y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!